Estimados estudiantes reciban un cordial saludo mi nombre es Mauro Rodríguez en esta ocasión dentro de la logística empresarial vamos a ver lo que tiene que ver con la administración integral muchas de las veces nosotros hemos escuchado la palabra integral pero no la ubicamos porque dentro de la administración porque la escuchamos como educación integral una alimentación integral muchas cosas pero dentro de lo que nos compete la administración integral vamos a definir de una manera que sea un poco suave light diría yo para que ustedes la puedan interpretar dentro de la materia de logística empresarial y la cadena de suministros que es lo que nos compete a nosotros como materia dentro del desafío de la administración integral es redirigir las funciones con el cumplimiento de los procesos la administración integral busca identificar y alcanzar el costo total más bajo considerando las ventajas y desventajas entre las funciones aquí tenemos que tener muy claro que necesariamente dentro de ustedes como futuros administradores dentro de la empresa tienen que ver optimizar recursos ver la parte económica que es columna vertebral dentro de una empresa aparte lógicamente de los recursos humanos no en la parte financiera sus accionistas van a pedir cuentas y muchas de las veces ustedes como administradores van a tener que tomar decisiones en la cuestión de adquisiciones y teniendo una administración integral óptima van a salir van a tener bien claro esto para que ustedes puedan dar como les dije buenas cuentas la administración integral se centra en el costo del proceso total más bajo habrá muchas de las veces que ustedes tendrán que necesariamente el que está más bajo no quiere decir que sea el mejor lo cierto entonces su profesionalismo como estudiantes como profesionales que se están preparando están ustedes almacenando un cúmulo de de ciencia para que sepan discernir en el momento de tomar las decisiones no necesariamente repito lo que están es precio más bajo es el mejor puede ser más caro pero puede ser optimizado lo que la empresa suya necesita continuando vamos a ver la administración integral en las tres etapas que nos dice el texto guía que son la colaboración la extensión de la empresa y por último tenemos los proveedores de servicios integrados vamos a ver una por una a previos rasgos de qué significa esto en primer término tenemos la colaboración la colaboración dentro de las empresas siempre es el deseo de cooperar considerando su perfil competitivo lógicamente no es cierto la competencia la competencia en una empresa es buena imagínese si no hubiese en el mercado la competencia reinaría el monopolio verdad no es cierto la competencia es muy buena dentro de las empresas porque el único beneficiado de esto es el cliente el cliente porque tiene otra alternativa tiene otra opción de comprar de buscar un servicio la competencia la competencia sigue siendo un modelo dominante que guía la economía de libre mercado la colaboración ha colocado en la cadena de suministros como una unidad de competencia principal en la economía mundial las disposiciones de la cadena de suministros compiten entre sí ojo compiten entre sí por la lealtad de sus clientes recuerden ustedes que es muy difícil ganarse un cliente perderlo es así perderlo es fácil muchas de las empresas lo pierden a diario tal vez es por directa o indirectamente porque conscientemente no creo que una empresa invierten recursos en material para perder un cliente muchas de las empresas mejor dicho todas invierten elemento humano invierten tiempo invierten infraestructura invierten asesoramiento para ganar y captar clientes y no para perderlo entonces el mercado competitivo afuera de las empresas es buscar y captar clientes y recuerden muchos señores estimados estudiantes que para ganar un cliente alguien tiene que perderlo y espero que no sea su empresa porque ustedes están preparándose para captar clientes dentro de la extensión de la empresa tenemos el paradigma de la información compartida que no es más creer que un colaborador es compartir voluntariamente la información planificar estrategias conjuntas esto de ir más allá considerando que es importante estar dispuesto a compartir información estrategias culturas facilitando las operaciones en equipo y tenemos también en esta parte el paradigma de los procesos más utilizados esto en sí es la idea es diseñar procesos que identifican las actitudes especiales de una empresa las actitudes especiales de una empresa escúchese bien maximizando los resultados generales y por último tenemos los proveedores de los servicios integrados recuerden que estamos hablando acerca de la administración integral vamos con la última parte que tenemos los proveedores de los servicios integrados es muy natural en las empresas que desarrollen la práctica de subcontratar el trabajo de las empresas especializadas en el desempeño de las funciones específicas no es cierto tercerizar buscar una alianza estratégica eso es muy común en las empresas los proveedores los proveedores de servicios logísticos son los especialistas en el transporte y el almacenamiento recuerden más profundamente más adentro en la materia me refiero vamos a ver hablar algo del transporte y veremos que el transporte es muy importante dentro de las empresas la industria del transporte consiste en miles de transportistas que se especializan en el movimiento de un producto a otro físico no los proveedores de servicios integrados empiezan a comercializar diversos servicios logísticos que incluyen todo el trabajo que necesita el cliente que es el único ganador recuerden de esto muchas gracias